hola amigos de sector cómic bienvenidos al vídeo con las novedades para esta semana así que comenzamos en marzo el cómics méxico ya llega planet of the symbiotes es el número 2 bueno ya saben que mantiene su portada con elementos con impresión a registro tanto en la primera como en la cuarta de force vamos a ver el interior de este título para que chequen el arte y también vamos a ver el checklist al final para que vayan viendo todo lo que ya se ha publicado aquí lo tenemos podemos observar que ya todos los títulos están tachados y el siguiente ejemplar va a ser el último de este checklist ahí dice continuará y aquí estamos viendo la portada variante que se incluyó en el interior de este tipo y aquí está en la portada para la siguiente edición yo es alguien llega en marvel básicos ya habíamos platicado de él en nuestro en vivo anterior tiene todo este arco autoconclusivo y bueno pues aquí lo tenemos 154 pesos dark nights de metal número 4 en dc comics méxico ya llega esta semana también su portada metalizada y recuerden que la edición especial de banda solo se consigue en smash comics punto com punto mx 69 pesos llega justice league galaxia de terrores este nuevo tomo recopilatorio 154 pesos y bueno pues también es una historia autocontenida así que no se la pierdan en dc clásicos modernos batman incorporated ya habíamos platicado de este tomo o más bien de este título 309 pesos nada más trae del 0 al 6 recordemos que tuvimos ahí un en vivo y mostramos la edición absoluta de méxico también que si trae los 13 ejemplares pues a esperar el volumen 2 yo gil básquet fall of heads llega esta semana 154 pesos historia autoconclusiva muy buena trama es un genial thriller no se lo pierdan y hay reseña aquí en el canal y dc the new frontier llega en dc black label deluxe un hardcover muy padre 409 pesos pero realmente tiene muchos extras le hicimos un vídeo comparando con la edición anterior así que no se la pierdan esta es la mejor historia de lo que es el universo dc nos cuenta el fin de la época de oro y el nuevo comienzo de estos superhéroes que les parecieron las novedades amigos bueno pues ya con el regreso de dark nights death metal muchos lectores ahora se preguntan vendrán los tie-ins pues la verdad no se sabe hay muchos que dicen que ya televisa dijo que ya no van a salir realmente yo no he visto comunicado alguno pero estaremos al pendiente de lo que se publique en estos días lo más seguro es que llegue algún tomo tpb y vengan ahí todos los tie-ins otro título justice league galaxia de terrores este título es una historia autoconclusiva sigue la misma numeración hasta el momento así que ahora vamos a esperar una nueva etapa en este título también ya se acerca el final para dar paso a future state esta sí es una sorpresa un gran título que se sale de todo lo que hemos estado leyendo de superhéroes entonces con este título ustedes se van a llevar una grata sorpresa es una lectura rápida es muy dinámica y los giros inesperados en la historia también son de lo mejor no se pierdan también nuestra reseña que ya la tenemos aquí en el canal y por supuesto no podía faltar este tomo de lujo es realmente tiene muchas páginas y sinceramente si ustedes no compraron la edición absolut de hace años pues esta es una buena oportunidad de tener esta edición un poco más completa con muchos extras y muchas anotaciones del propio darwin cook que en paz descanse así que no se lo pierdan también ya tenemos un vídeo en el que comparamos esta edición con el anterior tomo absoluto también de la misma DC comics méxico así que no se lo pierdan espero que les guste ese vídeo también está aquí ya en el canal bueno amigos pues espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si van por sus comics alguna tienda departamental algún puesto de revistas pues vayan bien protegidos la tercera ola del kobe está pegando muy fuerte otra vez y bueno pues ya saben las recomendaciones de siempre sitios en el torno se tapan como batman se lavan las manos como ponzi pilato se desinfectan como yo quería y saludan como en wakanda cuídense mucho nos vemos en otro vídeo queremos invitarte a que nos sigas también en facebook twitter instagram en nuestro ibooks donde tenemos el podcast también en el blog spot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo friki otaku y gamer y de cómics y también en la aplicación friki in además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de youtube para que te lleguen notificaciones de nuevos vídeos